Son imágenes que han recorrido redes sociales y muestran a estudiantes del colegio José Dolores Moscote divirtiéndose y lo hacen de una forma muy particular, pues lanzando sillas dentro del salón de clases. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió allá. Bien, sin duda alguna estas imágenes pues dejan varias interrogantes sobre el comportamiento de estos estudiantes. Vamos a pasar con Karina Herrera, ella es de la Confederación de Padres de Familia. Señora Herrera, buenas tardes. Básicamente su reacción al ver estas imágenes. Buenas tardes, verdaderamente es el ejemplo claro de lo que siempre hemos dicho nosotros responsablemente. Nuestros hijos son un reflejo claro de lo que en sus casas se da. Nuestros hijos deberían haber aprendido hace mucho a respetar lo que es el mobiliario del colegio. El colegio José Dolores Moscote, en esa aula en particular, es del edificio nuevo, pabellón nuevo que se construyó. Cada padre de familia, cuando entra a un centro escolar, debe firmar una hoja donde se compromete a que su acudido va a cumplir con el reglamento del colegio. Estos muchachos están demostrando, por querer ganar gracia, por querer ser aceptados en ciertos grupos, estas actitudes extremadamente violentas y agresivas, que a la larga ni ellos ni sus padres se hacen responsables por los daños y perjuicios causados al plantel o al mobiliario o al equipo que se utilice en el plantel. Y cuando un docente lleva estos casos a la comisión de disciplina donde le compete sancionar o buscar qué tipo de sanciones sea el que se den los estudiantes, es cuando entonces vemos al padre de familia porque entonces su hijo es sancionado. En estos instantes estamos claros que ningún padre de familia se va a ser responsable por lo que está haciendo sus hijos en el plantel. En estos instantes hay que buscar las medidas de sanción dentro del colegio ante la comisión de disciplina para estos jóvenes, pero esto es también producto de que ellos adoptan conductas que vienen hasta de afuera o que ven por internet en todas estas redes sociales y copian esas mismas actitudes y las hacen como propios. Bien, ¿qué puede llevar a un estudiante a cometer semejante acto violento contra las propias instalaciones de su escuela? Es decir, parece que se ha perdido el respeto por cualquier valor cívico moral dentro del plantel. Tenemos que tener claro nosotros que los estudiantes han cambiado mucho de lo que pueden haber sido cinco, diez, a veinte años atrás. Ninguno de estos muchachos tiene un sentido de apego porque no hay esa forma de que venga desde su casa, desde su hogar, que les ha enseñado a valorar su escuela. En estos últimos años, sobre todo en este último periodo, hemos podido ver el desapego que tienen en que ellos toman la bandera de que porque mi docencia se fue a huella, porque la asociación de familias está en polémica, porque los padres, mi papá no asiste al colegio. La mayoría de los videos que hemos visto de conductas inadecuadas en las aulas, de conductas inadecuadas en los centros escolares, de agresividad entre ellos, de agresividad al mobiliario, hacia la misma escuela, han sido de colegios secundarios, tanto de premedia como de media. Supuestamente hay un servicio que da el sistema educativo oficial, que está dentro de los gabinetes psicopedagógicos, en teoría se debe dar seguimiento a este tipo de temas, buscar la manera de involucrar al padre de familia a través de Escuela para Padres y al estudiante a través de charlas de sensibilización para que el joven aprenda a querer su entorno, aprenda a querer su escuela. Estos muchachos de hoy en día son altamente agresivos y no tienen una forma de cómo, de una forma de aportar esa energía que ellos tienen. Ellos, esto es su manera de llamar la atención, su manera de crearse y mantenerse dentro de un equipo o sentirse que ellos son lo máximo dentro de su aula, contra sus otros compañeros. Y da vergüenza que estos jóvenes ya son mayores de 12 años, estamos hablando de 12, 13 hasta 17 años. Y esa es la conducta que vamos viendo del ciudadano que va dentro de un poco a tener una cédula, del ciudadano, del profesional que irá a la universidad a estudiar, del profesional que irá a salir a la calle. Y lo único que estamos nosotros formando en nuestras aulas son seres humanos que van a ir a estudiar algo para salir más adelante, pero que han perdido el amor a Escuela, el amor a un país, que las normas de urbanidad, las reglas más claras de urbanidad las tienen perdidas. Y eso empieza en casa. Y no se estuvo, mi pregunta más clave en esto es, durante todo el proceso del video, ¿dónde estaba el docente y dónde está el inspector del colegio en ese instante? Lo que le quería preguntar, señora Herrera, ¿dónde está la autoridad? O sea, ocurre este incidente en este salón de clases, en medio de toda esta algarabía y este desorden, no hay ninguna autoridad en el área que realmente llegue y diga, bueno, hay que poner orden, vamos a sancionar a los estudiantes. O sea, ¿qué información maneja usted sobre ese tipo de situaciones, por ejemplo? ¿Dónde está la autoridad? Toda escuela, toda escuela tiene que tener un equipo de supervise, inspectores, tiene que tener trabajadores manuales y el docente. Mi pregunta es, ¿qué materia tenía que dar esos estudiantes a esa hora que no estaba el docente con ellos? ¿Dónde está el inspector que en teoría debe velar por la seguridad de lo que está en el pasillo y de cada uno de los estudiantes? En este momento estamos viendo un grupo de estudiantes tirando sillas hacia el final, del fondo del salón, más no estamos viendo que hay estudiantes que estén cerca de donde están ellos tirando la silla. Pero si se hubieran lastimado, ¿qué hubiera pasado? Exacto. ¿Quién se hace responsable? Un seguro contra accidente lo tiene que cubrir. Sin embargo, ¿dónde estuvo el docente que va a ser responsable a la hora de hacer la firma en el documento? El colegio, en teoría, está organizado por horario. Cada momento, cada hora, estos estudiantes deben estar con un docente. También, insisto en el tema, cuando un padre de familia deposita su confianza en un colegio y le deja a su hijo, es responsabilidad del colegio el velar la seguridad del niño. Sin embargo, también es responsabilidad del estudiante de cuidar su entorno, de cuidar su mobiliario. Pero como lo que estamos viendo ahí, todo el tiempo que ha durado el video, no he visto autoridad alguna del centro escolar. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están las autoridades del centro? Y la pregunta máxima mía, hemos visto que en semanas anteriores el subdirector técnico docente, el profesor Luis Londoño, ha estado visitando esta escuela. ¿Dónde está la necesidad de la escuela, si le faltan supervisores para chequear, mostrar en la organización docente y que él muestre ese interés, en vez de estar pendiente solamente de lo que pasa con una asociación de padres de familia? Ahora, pareciera que fueran uno o dos estudiantes los que estaban lanzando las sillas de forma violenta. Allí podemos ver la intención total de destrucción, de destruir lo que les pertenece. Y como bien decía usted, falta, hace falta ese sentido de pertenencia al plantel. Y por supuesto, hay otros ingredientes muy importantes que tienen que ver con la formación. Si se fijan bien en el video, son menos los que están tirando, pero son más los que están observando y grabando. Y lo que están celebrando también, ¿no? Y tanta culpa tiene como el que comete el error, como el que se calla y lo celebra. Y todo el que está ahí observando tiene el mismo nivel de responsabilidad. Porque dos lo están haciendo y me llama la atención que hay un estudio de estudiantes que no tiene el uniforme puesto, que lo estamos viendo como que tuviera en ropa particular. ¿Cómo entró un estudiante en ropa particular al colegio cuando vemos el resto en uniforme? ¿Dónde está y cómo entró? ¿Quién vigiló la puerta de esta escuela? Gracias, interesante los argumentos de Karina Herrera. Ella es de la Confederación de Padres de Familia. Importantes las anotaciones que ha hecho en relación a este incidente que seguramente deja a muchos preocupados sobre lo que está pasando en los planteles de nuestro país. Ahí veíamos ustedes y decía la señora Herrera que este es un pabellón nuevo prácticamente allá en el Moscote. Y miren ustedes en qué termina el propio estudiante o los estudiantes sin supervisión ni siquiera de un adulto y mucho menos de un maestro o alguna autoridad de la escuela. Es un caso al que seguramente le vamos a dar atención durante la próxima semana.